¡Prepárense para el abordaje, marineros! ¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pyrox y estamos aquí en un nuevo juego, un pequeño juego random que se llama Heroes of the Storm. Este es un juego de Blizzard, de los mismos creadores de Hearthstone. Y bueno, pues estamos aquí jugando en vivo, no es como que digan una pinche partida grabada y todo el pedo. No, aquí estoy jugando en vivo, vamos a ver si pierdo, si perdemos o ganamos. Sí, lo más probable es que pierda porque soy pinche noob todavía. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en esta partida. A lo mejor se preguntarán, pero Pyrox, ¿por qué estás jugando eso? En vez de LOL, o sea, League of Legends o otra cosa, no sé. ¡Ah! ¡Eh! ¡Maldito 3-7-2! ¡Mato! ¡Vamos a matar a ese wey! ¡Ah, mames! ¡Cómo se... ¡Puta madre! Ok. Da igual. Bueno. Este... Me gustó más la dinámica de este juego que la de LOL. Este, la verdad, me gustó que las partidas fueran un poco más rápido que otros. Pero vamos acá para recolectar el oro. Por aquí. Vamos, vamos, vamos. Recolectarlo. Que no se pierda ninguno. Y murió. Ok. Murió uno de nuestro... Amigo. Espera. No, no, no. Me voy a quedar aquí porque vienen estos weyes. ¡Ay, no! Con ese wey no me quedo yo. Una chingada con ese wey. ¡No! ¿Cómo se te pudo ir ese wey? ¡Ah! Este enemigo es más molesto que el dominio. Ok. A lo mejor murió un... Ah, sí. Murió uno de ellos. Muy bien. Perfecto. Bueno. Y bueno, pues... Me gustó más la dinámica de que no tengo que estar... Este... Pensando qué comprar. Porque en todos los pinches juegos de estos. Que no me acuerdo cómo se llaman. La verdad. Este tipo de juegos. Eh... Algo que no me gusta es que tengo que estar... Este... Pensando qué voy a comprar. Pensando... Este... Qué es bueno para la mona. Pensando... No sé. Cosas infinitas. De... De los típicos de estos juegos. Que vamos a matar a estos weyes. Para ganar un poquito de experiencia. Y bueno. Aquí... No se cuenta por muertes individuales. Sino se cuenta por... Muertes grupales. ¿A qué me refiero con eso? A que... Oh, espera. Te falta una moneda. Y esa la tengo yo. Elige un talento. Perfecto. Mi cacería continúa. Falta una moneda para... Poder... Que este wey nos ayude. Y bueno. Lo que me gustó es que tiene muchos mapas diferentes. Con la misma modalidad. Con la misma modalidad. Este... Este... Ah, sí. Es mucho más entretenido. Que... Que tenga diferentes dinámicas con cada... Y bueno. Con cada mapa. Tiene diferentes misiones. De manera... La misión... El objetivo del juego es la misma pues. Este... Que es destruir el núcleo del equipo enemigo. Así que... No es muy difícil. Pero... Es muy diferente a otros... Juegos... De este tipo. Ya que hay muchos recursos que te pueden ayudar. En el mapa. Ese wey maten, ¿no? Yo voy para acá. Para ayudarles. ¡Maten a ese wey! ¡Mátenlo! ¡Ahora este! ¡Ahora este! ¡No! ¡A huevo! Puto. Muy bien. Esa muerte doble. Pues como pueden ver. Yo no hice la muerte doble. Si no se cuenta por... Por equipo. Digámoslo así. Si tu equipo mata dos... A dos seguidos. Pues cuenta como muerte doble. Así como se marca esto. No son individuales. Y bueno. Pues ahorita estoy usando a... A... ¿Cómo se llama esta mona? Dale a ser. Mientras les digo. ¡Oh! Bala. Estoy usando a esta mona. Ya que está gratuita. Por el momento. Pero... A la que quieras comprar esa Jaina. Se ve que es buena. Espérate. Espérate. Cofre, cofre. No, espérate. Quírate. Ok. No. ¡Uy! ¿Alguien quiere que les ayude? Tal vez nadie. Ok. Tengo que alejar de esto. Bien. Aquí lo importante es no morir. Para no dar la experiencia a los demás equipos. Vamos arriba por dos niveles. O nivel y medio. Pongámoslo así. Yo soy muy bueno. Esto no es bueno porque este güey está aquí. ¡Ah! Este güey quita un chingo de vida. Y maldito. Que murió uno de ellos. Voy a tratar de aquí de aguantar. Para que este güey no... No empiece a empujar así de rápido. Y ya me voy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Le pegamos. Vamos a esconder. Ok. Bueno. Alguien se fue. Olvídalo, olvídalo. Ok. Este es nuestro... Nuestra ayuda. Es muy bueno. Ok. Le quitamos vida. Y... Que si me la llevo yo. Pero bueno. Más que perfecto. ¡Despídense de ese fuerte! ¡Creo que tuvieron suficiente! Vamos a... ¡Ah! ¡No mames! Vamos a tirar estos... ...cosas. Vamos a huir porque este güey ya me está atacando. Vamos por una fuente de sanación. Aquí realmente no tienes que regresar a la base para nada casi. Solo para... A lo mejor al principio. A lo mejor unas cuantas veces para... Este... ¡Wow wow wow wow! Poder aumentar tu mana o algo así. Porque las fuentes de sanación aquí también te ayudan a... A recuperar mana. Y aquí voy a pedir un poquito de ayuda. Porque realmente... Estoy un poco... Ay... Atrapado. Demasiado. Métanse, 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 métanse. Ok, este güey ya quedó muerto. Bueno, no. Se ha ido adelante. No puedo, no. No hay un poquito de ayuda. Ah, también hay campamentos que podemos capturar. Y esos campamentos si los derrotamos... Si matamos a todos los enemigos nos ayudan. O sea, se hacen de nuestro equipo... Y van... Y nos ayudan a... A atacar al enemigo, ¿no? Teques básicos, triunfos, cuando llega al máximo de odio, viene acumulado el de la escena Y voy por acá Voy a abrir este cofre para tener un poco de monedas Oye, creo que estás un poquito herido, ¿no? Ok, está muerto ¡Ay, corran! Este wey me caga, este wey me caga cuando está en equipo contrario No, madre, se cura un buen, la verdad Y me desespera a veces Bueno, de hecho creo que hay uno en su equipo Ahorita, pero no está con ellos Bueno, da igual Maten a ese wey Ok, murió No sé por qué se quedó parado de repente Espera, aquí hay alguien O había alguien Bueno, vamos a dar las monedas Para que este wey nos ayude Rápido y silencioso Que nos falta solo una moneda No, 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 con este wey no, 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 a ver Este wey para matarlo necesitas como dos A fuerzas Y bueno, pues esta mona me gusta armarla de daño y sanación Ya que con sus ataques básicos se sana a ella sola Y con la Q también se recupera Ahí wey Ok, retirada Ya de que aquí viene alguien, el insecto Ah, ok Y esta mona puede atacar un buen O sea, puedes atacar con este Con la Q Luego usar la E Que es como un dash Se recupera la Q No, o sea, no tienes que esperar Usando el dash se recupera Y ahorita la E tiene O sea, el dash Tiene doble recarga ¿Quién está muriendo? Ah, del equipo contrario Creo que ahí se va a morir otro Sí, muerto a ese wey Y bueno, también tienes una montura Yo ahorita, por ejemplo, tengo una cartita Ahorita se les enseño Ahorita voy a poner esta moneda que está ahí tirada Así Pero Fallé todo, pero bueno La matamos al final Así que no hay problema Ok, hay muchas fallas ahí, la verdad Así que, bueno Vamos a regresar Para poder ir hacia arriba Mira, esta es la montura que tengo La primera con la que aparece es un caballo Pero Como yo juego Hearthstone también Me dieron esa montura La de la cartita y me gustó A ver acá Creo que están un poquito en peligro Están haciendo el campamento No hay problema Está un poquito empujado esto Pero no importa Hay otros enemigos No sé dónde pueden estar, la verdad Y realmente no me interesa Ok Ahorita otra Ahorita parece que no necesitan ayuda Todo está completamente capriculado ahí ¿Vos? No, no, no ¿Dónde? ¿Cuánto es el boss? ¿Creen que pueden abrir los dos cofres marineros de agua dulce? Vamos a hacer el jefe para que nos ayude Que los enemigos prueben un poco de nuestra pólvora Para que nos ayude mucho, de hecho Lo cual pienso que creo que nadie quiere hacerlo ¿De qué estamos hechos? O sea, ahí me saca a mí el puto Aquí vamos a atacarlo A todo lo que tengo Hasta con el ulti ¿Por qué? Porque hay olor ¿Listo? Ese jefe es el más Siempre hay uno en 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 Cada mapa Y es el que más te ayuda Ok Creo que abajo Están teniendo un poco de problemas Así que vamos para allá Con la montura Voy a avisar que voy para allá Aunque no tengo ulti Eso es un poco malo Ok Aquí hay varios Aquí puedo encontrar a alguien Y bueno Ese wey murió Ese wey murió Van dos Vamos Vamos Mata el na Vamos por el otro Deberías beber de una fuente Yo no podría haberlo hecho mejor Este wey ya murió Ahí se congeló Pero no importa Muerto Ok Bueno Vamos a recuperar un poquito de vida Con estos wey ¡Capturemos este campamento mercenario! Ahorita los campamentos no me interesan. Bueno, eso lo pueden hacer ellos. Me prometo que lo voy a limpiar aquí. Aquí vamos a mejorar nuestro ulti. ¡Ok, ok, ok! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Cómo morí? ¡What the fuck! Mi primera muerte, maldita sea. Iba muy bien. Mira, de hecho soy el que más daño ha hecho a poquitos pues. Daño a héroe soy el más poquito. Bueno, no, este wey, el Chen. No sé por qué él es el que menos ha hecho, pero bueno. Sí, es un mono fuerte. Ok, el Ray no le manda muy bien, así que bueno. Vamos a ver cómo está la acción acá. Se me ha hecho un poquito difícil de acostumbrarme al mouse, a la vista, mejor dicho. Pero bueno, no nos falta mucho para terminar el partido. Como pueden ver en 16 minutos y ya casi la terminamos. Solo faltan estas dos torres y yo ya voy a salir y bueno, voy para acá. Ok, voy para acá, mejor dicho. ¡Ojo! Muy bien, solo hay uno, así que no hay problema. Ok, no, voy a quedar aquí. Vamos a limpiar todo esto, necesito esperar a mis reclutas, a estos weyes. Muy bien, el wey se fue. Yo voy a empujar así, derechito, derechito, espérate. Voy a limpiar esto. Ok, murió alguien. Y bueno, pues como les decía, cada mapa es diferente, hay diferentes misiones para hacer, objetivos. Este juego se basa más por objetivos que por andar matando a lo loco o gente, como lo estamos haciendo ahorita. No sé por qué me ha tocado un equipo muy fuerte, me ha tocado equipos muy débiles, como este el enemigo. Pero bueno. Vamos allá a terminar el juego. De hecho lo estamos ganando por dos niveles todavía. Casi tres ya. Vamos a matar a este wey para que pasen nuestros weyes. Estos monitos. Y a poder terminar con esto. Ah, muy bien. Ok, no, 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 no. No, no, voy a morir. Ah, ¿tú crees que no me veo muy bien? Puto. Ya terminé en el juego. Esa fue una buena muerte. Ahí está. Pues GG. ¡Victoria! Ah, muy bien. ¡Victoria! Perfecto. Una muy buena victoria, una victoria rápida. Y bueno, pues soy nivel 11. Aquí, eh... Bueno, no he visto otro juego que tenga lo mismo que esto. Ah, espérate, ¿qué es? Está... Retrato maestro. Desbloqueo del remoto de heroína para utilizar el elemento porfile. Este... Bueno, pues lo que no he visto en otros juegos también es que cada... Cada... Cada héroe que usas, pues tiene... Va subiendo de nivel. Y tú, aparte, vas subiendo de nivel tu... Tu cuenta, dígamoslo así. Pero cada héroe va subiendo de nivel. Como pueden ver... Este... Pues son los que están gratis ahorita. Estos... Cinco. Pero yo, el que quisiera comprar sería a Jaina. Se ve un poco fuerte. Joana... No me interesa. Hay muchos héroes, pero... La verdad, pues cada kit tiene su costo. Como... Como siempre. No sé por qué este web cuesta 10.000. Oh, también puede gastar dinero. Así que... 2.000, como pueden ver. Esta cuesta 2.000. No la tengo comprada, pues es gratis, como les digo. Pero bueno. Gente, espero que les haya gustado esta partida. Así que, pues... Si quieren más, dale manita arriba. Para seguir avanzando en este juego. Si quieres venir a jugar conmigo. Pues aquí... Este... Les dejo mi... Mi cuenta. Pairbox número 149. Así que bueno, así es. Espero que les haya gustado. Dale manita arriba si te ha gustado. Comenta abajo a este video. Y bueno, pues yo soy Pairbox. Compártelo con tus amigos. Y estoy junto a Yoshi. Y nos vemos para otra. Adiós. ¡Woohoo! Yeah! ¡Gracias!